Hola brawlarinos y brawlarinas amigos de youtube, espero que estén muy bien, yo soy Spike el mejor legendario de todos, trayéndoles un nuevo vídeo para el canal, en esta ocasión les traigo un nuevo vídeo de noticias, que han surgido en Brawl Stars, estos últimos días, esta vez les traigo 4 noticias, que seguramente les sorprenda alguna, y sin nada más que decir, pues comenzamos. Empecemos por una pequeña noticia, que surgió ayer en redes, y muchos ya sabrán, pues Brawl Stars obtuvo un nuevo logro personal, ya que superó a Fortnite. No es que lo haya superado en jugadores, ya que hablamos de dos juegos diferentes, pero al menos Supercell puede presumir, que el canal de youtube de Brawl Stars, superó al canal de Fortnite, y eso fue algo que incluso se mencionó en la Brawl Talk, ya que hace poco llegaron a los 10 millones de suscriptores, dejen su like si creen que algún día nosotros también llegaremos xd. La siguiente noticia, surgió en Twitter, y un usuario le preguntó a Paula, la community manager, sobre la megacaja que piensan regalar, si acaso esa megacaja, vendrá en el pase, a lo cual respondió, que dicho regalo será entregado cuando salga a la actualización, pero este regalo es aparte del pase, así que no vendrá dentro del pase, sino que lo darán probablemente en la tienda. La siguiente noticia, que también surgió en Twitter, tiene que ver con la skin de Ash Ninja, ya que hay varias personas que no les gustó la skin, y muchos tienen sus distintas opiniones, mencionando que la skin es fea, la textura es mala, o que las animaciones no tienen sentido, y un usuario le preguntó a Frank, si piensan cambiar la skin, y Frank respondió que a pesar de no estar de acuerdo, con las opiniones, si piensan cambiar la textura de la skin, en una siguiente actualización, no aclaro si lo harían en esta o más adelante, así que es un misterio, pero el hecho es que tocaran dicha skin. Otra pregunta que surgió en Twitter, y esta vez fue hacia Danny, el community manager, que le preguntaron si piensan mejorar a Jackie, o sea meterle un buff, ya que este usuario la ve bastante mala en el meta, y Danny respondió, que si lo harán en una próxima actualización, pero primero revisaran la lista de pendientes que tienen, dando a entender que no es algo tan importante, que piensan hacer por ahora. Hablando de preguntas a Danny, también otro usuario le preguntó, sobre la skin de Colette Gladiadora, ya que esta skin parecía estar olvidada, sin embargo, la respuesta de Danny fue bastante satisfactoria, para quienes desean esta skin, ya que la skin no fue olvidada por Supercell, y como les venía anticipando en un video anterior, la skin saldrá en una actualización posterior, o sea no saldrá en esta actualización, sino posiblemente en Octubre. ¡Ja ja! ¡Adoro los finales felices! ¡No! 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 Y pues bueno chicos, esas serían todas las noticias de este video, recuerden dejar su like, comenten que les ha parecido, suscribanse si todavía no lo están, para que un día lleguemos a los 100.000 suscriptores, yo soy Spike el mejor legendario de todos, y nos vemos en un próximo video.